¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Aquí estuvo la Diana. ¿Quién es la Diana? ¿Qué Diana? La Diana, la mujer del... ¡Ey! La mujer del este... ¿Del venado? Del venado. De los hijos de la burra. Que le había pegado una chinga porque yo le decía que tenía de marido al hijo de Manuel Ispuro, que era velador de ahí al dar vuelta. Y yo, ¿qué culpa tengo? Si la tiene o no la tiene, me iba diéndome verga. Y dice que le metió una chinga por culpa mía. A la Diana. Oh, se agarró una putaza, el venado andaba todo adviñado. Sí, ya no. ¿Recuerdas? Me dijo aquí, me dijo aquí. Tú tienes la culpa. No, vete a la verga, le dije. ¿Por qué te voy a echar la culpa a mí? Vaya, te me pegue, le dije, estás pendeja tú. No, le dije, conmigo no puedes. Le dije, vete a la verga, le dije. La corrí de aquí. Saluda, güey. Ah, ya viste, mamá. ¿Estás tocando violino o qué? No, no tengo violino. Te pidió prestado. ¿Qué es eso? No, no reclamaste. Tengo violino. Ahí le saca la cerilla al tonto chapuleco. Ese pendeja. ¿Por cuánto? ¿Quién, quién? Bájaselo, bájaselo. ¿Qué me voy a bajar aquí? ¿Te gusta mi compadre venado, el de los hijos de la burra? No, ¿qué me gusta ni qué verga? Vete a la verga. ¿Qué me va a gustar esa basura? Bájaselo, bájaselo. En ese caso me fijo en uno que tenga 24 años. ¿Cómo, quién? Yo tengo 27. No, y quiero que sepas una cosa. ¿Sabes quién anda en un carrazo? ¿Quién? El Julián. Ay, ¿te va a llevar a pasear? No, ya vine y me... ¿Qué no hace falta para venir? Ya vine y me dijo que... Ah, bueno. Que me subiera a pasear. No, le dije, no voy. No, y no salgo. No, y no salgo. ¿Ya te invitó a mi abuelta, oye? Sí, me invitó, pero no... ¿Quién? Ay, ay, has de ser muy puritana, tú. ¿Y ahora que trae carro? No, oye. Sí, creo que le vi el papá de él. Oye, yo si hubiera agarrado feria, ir a Guacha. Buenas tardes. Oye, vieja. Hola, viejo. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás? No más. Había una vez que haría pagarte lo otro, porque me pude ir a... a llevarle agua al bebé. Ah, pues... Pues pidele al... al... pabe los 22. Sí, no más. Es que me acaben en la casa los otros. Bueno, dame eso. No, pues tengo que darte los 40. Es que esa muchacha te mandó 40. Ah. Ah, qué viejo Joto, hombre. Joto, qué Joto, ni qué verga. ¿No eres Joto ya? No, ya no soy Joto. ¿Ahora qué eres? Nada. ¿Qué te gustan? Nada. ¿No te gustan las mujeres? ¿Ni los hombres? Tampoco. ¿Pero, muñeca? ¿Cómo estás? Muy bien. Ándale, salte para afuera. Salte para afuera. Salte para afuera. No permito aquí a nadie. Venga por un pedazo de pollo. No, no, salte para afuera chingada. Tomale a la verga. Salte para afuera. Ey, dale un pedazo de pollo. A nadie se le niega comida, compa. No. No le doy nada. Ey, el cuate... Salte para afuera a la verga. El cuate cola, vieja. No, 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 no. Salte para afuera. Ey, el fue quien te puso la luz aquí. ¿Cuántas veces no trajes comida? Cállate los hijos que... Te traje medicina. A mí me vale verga, pero pago el pavio. No pago el pavio. Lo que pasa es que eres un pinche vato malagradecido. Es lo verga que sea. Gente, todo el que mire esto, no le de nada a este verga malagradecido. Cuándo es lo de la verga. Vete mucho a chingar a tu madre de aquí. Vete a la verga. No, no, lo saco, lo saco. Vete a chingar a tu madre en villa andando. Vete a chingar a tu madre. Cabrones. Vete a chingar a tu malagradecido. ¿Y qué te importa, hijo de tu chingada madre? Seguramente... Ya no le manden nada a la Gilberto, la manden a la verga. ¿Cómo, cómo? Mándenla a la verga al Gilberto, ya no le manden dinero al verga malagradecido. Porque todo lo que le manden se lo gasta con el mayate. Hoy, hoy. Hoy, vieja. A mí me vale verga lo que diga este ratero. ¿Cuánto te ha robado, verga? ¿Cuánto te ha robado? Dime cuántas veces te ha robado algo. ¿Para qué te haces perder? No, no, no. Dime cuántas veces te ha robado algo, verga. Fíjate lo que dice. Fíjate malagradecido. No, 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 no. ¿Cómo la ves? Yo voy a estar yo navegando calor, es que no debo. Odo, me quería robar un billete aquí, cuate, Gilberto. Mira. ¿Cómo la ves tú, Gilberto, con el frente de la realiza? Y fue, escondió el pollo para allá. Mira. Un chivato muerto de hambre. Muerto de hambre es tu madre, hijo de tu chingada madre. Ahí andas. Ahí andas de mi totero, hijo de tu chingada madre. ¿Cómo la ves, Gilberto, aquí con el frente de la realiza? A mí me vale verga, lo que diga, esa mujer, está con el pancho casado. ¿Quién es ese? Muerto de hambre, hijo de la realiza. Muerto de hambre, tú, verga. Vas a encontrar el pollo para allá, para no darle amor. Te gusta chingar a tu madre, porque yo nunca me he parado en tu casa. Pues no tengo. ¿Qué pasaste? No tengo casa, ¿cómo te vas a poner mi casa? Todo el tiempo, la gente que te conoce, es la que te da, la que te malforma con la gente. Y este es uno de ellos, y luego el culo parado en la antena. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. ¿Qué he dicho mal de ti? A ver, dime. Todos, todos ustedes han sido unos envidiosos. ¿Por qué envidiosos? Porque sí. ¿Por qué envidiosos? Envidia a ti, no te tengo para nada, compa. Entonces, ¿para qué dices a la gente que no me den? Porque es cierto, que no te den porque eres un malagradecido. Porque mira, eres... Eres un malagradecido. No, pues es lo verga. ¿Cuántas veces no te quité tu chambre a la vez? ¿Qué andes me vas a quitar tú, piocotra, anda de golleteros que te den? Yo me lo gano, compa. No, seguramente. El golletero eres tú. Él lo vale. Si la gente me da, a ti que te valga, verga. Estás como el... Háblele, háblelo para que lo coman los gatos. Para que no le coman nada. Ey, te van a chicar con el pollo que no le coman los gatos. Claro, que lo comen mejor los gatos. Entonces, que lo coman los gatos, yo me lo coman yo. Yo en el tiempo, ha de venir mierda. Yo en el tiempo, no estoy perdiendo la mierda. La parte es la que te sacan. Sí, con la lena me la sacan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilo. Yo no. La chanta que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Ande, ande, compa. Ándale, ¿qué pasa ahí? Ah, cabrón. Ah, cabrón. ¿Aderés borracho o qué? La chanta que tiro, no la vuelvo a levantar. Ni ando buscando apellidos más que verga. Como muchos lambiones, chicos de su chica. Porque yo no busco a nadie. Yo tampoco te ando buscando, yo no te ando buscando a ti, verga. Ah, entonces, que a qué... Vine aquí con ellos. Ah, ajá. No contigo, hermano, pues, no que tienes muchos billetes, verga. No, que dinero te voy a dar, huevón. A la verga. Te pego un piquetito, dame un billete. No, mijito, no tengo hambre de verga. No, es terrible. Gracias a Dios que trabajé en puro burdel, John. Me pelan la verga, a mí los hambre.